Música Hoy vamos a estudiar lo que son las páginas informativas. Las páginas informativas que se hacen en un e-commerce normalmente son la página de la empresa, la página de cómo comprar, apartados, preguntas frecuentes, etc. Entonces, vamos a irnos al panel administrativo de Nidux y aquí en Diseño, Páginas informativas, vamos a ir a crear una nueva página. Voy a darle crear y voy a decirle, hago clic en el botón de crear contenido y más o menos lo que vamos a ver es esto. El título que le voy a poner a la página, el contenido. Ok, debemos recordar que esto funciona prácticamente igual a un editor de texto como Word. Ok, y eso significa que yo no solamente puedo escribir así a como lo tiro, por así decirlo, sino que también puedo personalizar con color, con tamaño los textos. Ok, en este caso estoy haciendo un ejemplo. Podemos entrar, ubicar a la derecha, a la izquierda, poner viñetas, enumerar, etc. También podemos incluir una imagen o desde la librería con Nidux Media podemos incluir una imagen acá. Esta parte es parte de código, esto no lo vamos a tocar. Y vamos a pasar a la parte de abajo que es la parte más importante en cuanto a la configuración. Primero que todo, el estado de la página va a indicar que está inactivo. Entonces yo la voy a ubicar en activo para que pueda visualizarse. Si no, ella no se va a visualizar. Segundo, el tipo de página. Todas las páginas como la página de la empresa, quienes somos, como comprar, apartados, preguntas frecuentes, van a tener el tipo normal. Únicamente la página de términos y condiciones va a especificar aquí términos de uso y condiciones. ¿Por qué razón? Porque esto hace que al nivel de configuración, cuando el cliente termine una compra en el e-commerce, haga check en términos de uso y condiciones y finalice esa compra. Eso es una regla de la ley del e-commerce. Por ahora lo vamos a dejar aquí en normal y mostrar en, recuerden que podemos ponerlo en el menú superior, inferior o ambos. En este caso voy a decirle que menú inferior. Muy importante aquí, si ustedes están utilizando un menú personalizado, por más que pongan ambos, la página se va a visualizar solamente en la parte de abajo. El enlace. Entonces aquí lo voy a dejar en inferior. Y bueno, podemos poner algunas palabras clave para posicionar la página. Voy a darle a guardar. ¿Ok? Y aquí en bolsos y carteras vamos a actualizar. Y acabo de ver la página que hicimos de demo. Si yo hago clic, puedo entrar. Y aquí está la página. Me voy a devolver un momento. Y explicarles aquí que conforme ustedes van creando las páginas, así es como se van ubicando, en el mismo orden. Para que lo tomen en consideración si visualmente quieren que se vean de una u otra forma. ¿Ok? Ahora voy a explicar un poco lo que es términos y condiciones. Términos y condiciones son las normas o reglas dispuestas para el óptimo desarrollo de las actividades dentro de una tienda virtual. Y sirven para que el usuario tenga conocimiento de las condiciones de contratación de un producto o un servicio. Muy importante, la página de términos y condiciones dentro de los e-commerce needless se basa en cinco puntos importantes, los cuales tienen que estar bien detallados. Como forma de pago, la forma en que el cliente va a poder pagar dentro del e-commerce. Si solamente por pasarela, con tarjeta o si va a utilizar algún otro medio como transferencia o Paypal. Políticas de entrega, ¿de qué forma el comercio se compromete a entregar el producto? Si un día o dos días después, por medio de X, Y, Y, Z, empresa. Políticas de garantía. La garantía que el comercio da sobre una prenda o algún producto o servicio que está vendiendo. Las políticas de devolución. ¿Cuáles son esas políticas para que una persona pueda devolver un producto? Si no está satisfecho con él. Políticas de cancelación. En caso de que tampoco un cliente esté a gusto y quiera cancelar algún pedido por alguna razón específica. Básicamente, estos son los cinco puntos que los bancos a nivel nacional solicitan para poder otorgar una pasarela. Entonces, es muy importante que en una primera etapa ustedes puedan desarrollar esto tal y como se les pide en este punto. Hoy también, aparte de los términos y condiciones y lo que son las páginas informativas, vamos a ver otra cosa aquí en el menú de diseño que le llamamos etiquetas. Las etiquetas son los títulos de algunos mensajes aquí que salen, por ejemplo, que salen, por ejemplo, como destacado. En este caso, yo puse lo más vendido. Esa parte se realiza aquí. Diseño, diseño, etiquetas. Y si ven, antes decía destacado y yo le puse lo más vendido. Por ejemplo, tenemos otro caso, lo que son productos en promoción. Acordémonos que cualquier producto que tenga un descuento se va a visualizar en una sección de promoción. Yo le puse, no te pierdas estas ofertas espectaculares. Si yo me vengo a la página principal de bolsos y carteras, abajo se ubica aquí. No te pierdas estas ofertas espectaculares. Por lo tanto, ustedes pueden personalizar estos títulos que van aquí con las etiquetas. Otra cosa que también podemos ver en el menú de diseño, en el caso del plan Pro, es que tenemos la opción de personalizar los correos. ¿Cuáles correos? Toda esa mecánica de correos que se produce cuando se realiza una compra. Por ejemplo, cuando un cliente se registra en el e-commerce, cuando hace su compra, cuando recibe un aviso de que ya le fue enviado, entonces eso lo podemos cambiar aquí. Solamente si tenemos el plan Pro. Voy a darle aquí, crear nueva estructura, para que puedan ver qué es exactamente. Y dice título para la estructura, tipo de correo. Estos son los diferentes correos que el sistema tiene. Correo para la compra de tarjeta, reforma, bienvenida, cambio de contraseña, gift cards, etc. Voy a poner aquí, correo bienvenida al comprador anónimo. Y voy a ponerle como título, comprador anónimo. Y solamente quiero que vean qué es lo que yo puedo ver. Aquí ya tengo creados varios correos o plantillas de correos. En este caso dice comprador anónimo, le voy a dar editar. Y a la hora de editar se me va a habilitar un espacio como de diseño para yo poder poner las cosas que yo quiera en estas plantillas de correo. Ok, esto se ubica en el plan Pro únicamente. Con esto espero que puedan abarcar todo lo que es el desarrollo y creación de las páginas informativas. Y lo que son las etiquetas y el manejo y personalización de correos. Todo esto dentro de diseño. También acordarles que se suscriban a nuestro canal y le den clic a la campanita para recibir notificaciones. Muchas gracias.